Hola, hola mis chicas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas chicas Estoy sentada aquí después de haber estado enferma unos días atrás La verdad que extrañaba sentarme aquí chicas Estoy súper contenta de comenzar mi rutina Así que hoy les voy a estar haciendo un maquillaje de alta cobertura Utilizando un producto nuevo que me acaba de llegar Así que sin mucho bla 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 Ustedes saben, comencemos Ok mis chicas, vean Ya tengo las cejas completamente hechas Yo sé que ustedes ya se dieron cuenta de eso Pero aquí tengo esta cajita Esta cajita cuando me llega a casa ya yo sé que es de Bisú chicas Y dentro de ella trae el nuevo lanzamiento de Bisú Que son estas esponjitas de acá Vamos a verlo rápidamente chicas Porque hoy quiero hacer un maquillaje O sea, de esos que son fáciles Pero a la vez elegantones Y que te duran muchísimo tiempo, ¿no? Entonces vean Llega así Son como cuatro esponjitas De colores bastante, bastante llamativos Ok, vean Si son suavecitas No quiero decir nada más hasta el momento Y cada una de ellas son muy diferentes Vean que este tiene como el cortecito Que a mí me gusta en particular Esta ya es como una lagrimita Esta más o menos tiene aquí la cinturita Y esta otra pues es muy parecida a esta Pero pues con el corte en la parte de abajo, ¿no? También Bisú me mandó esto, mis muchachas Que son esponjitas Pero como muy chiquititas ¿Ok? Individuales Yo sé que ustedes lo han visto tal vez en otras marcas No lo sé O de estas que siempre venden, chicas Pero bueno, Bisú ahora sacó estas esponjitas Me encanta mucho Lo utilizaría yo como para el corrector O para aplicar aquí lo que es el primer o base Son de muchos colores Vean Son como triangulitas Son de muchos colores Por último, chicas Me vino en este paquetito Esta cajita bastante linda Muy llamativa, vean Es como que resalta el ojito, ¿no? Este es un ojo Y supuestamente estas son las sombras, chicas Y como les dije Este es un primer Que dice que aumenta la duración de sombras Facilita la aplicación y difuminación Unifica los tonos del párpado Intensifica el color de las sombras Y es una fórmula ligera Que se desliza fácilmente Promete muchísimo, Bisú Vamos a ver si cumple esto Y bueno, es así Se los voy a mostrar rápidamente Porque yo ya Chicas, yo ya le di la ojeadita, ¿no? Ustedes saben que yo soy chismosa O sea, a veces hay productos que digo Los tengo que probar Porque esto a las coquetas les va a encantar Entonces este es el primer Bastante parecido a lo que son los glosses de Bisú Y bueno, es así No quiero decir muchas cosas hasta no probarlo Pero ustedes saben que Chicas, primer no es un producto Que yo más pueda decir Puedo utilizarlo Me encanta más utilizar correctores Para duración Para mejor concentración de sombras No sé Pero bueno Esto promete bastante No me gusta mucho Cuando tiene aceite Y eso es lo que voy descubriendo por aquí Entonces comencemos a ver Si esto de verdad Cumple todas sus funciones ¿Ok? Antes que comiencen los comentarios Chicas Me salió un grano Hace muchísimos días No sé si fue a causa de mi fiebre Pero en este momento Todavía no sé Me desinflama Y de verdad, chicas Parece un volcán Horrible Así que me lo tuve que tapar Le puse un poquito de medicamento desinflamante A ver si mañana desaparece ¿Ok? Tengo aquí lo que es este primer De la marca Jay-Z Cosmetics Chicas, quisiera hacerles un video De mis productos acabados Porque tengo muchísimo Vean esto Ya casi casi no hay nada Lo que pasa es que La mayoría de productos Que ya se me terminaron Lo bote Voy a estar poniendo Mi primer aquí Que ustedes saben Que me encanta muchísimo Porque hidrata mucho La piel, chicas Independientemente de la marca Utilizar primer Es lo mejor Antes de tu maquillaje Otra cosa Que también pues Te puede ayudar A cerrar Esos poritos dilatados Y de esa manera Tu base Pues se mire Más parejita ¿No? Como más piel de porcelana Aunque nunca lo logremos Pero por lo menos Le da esa ayudadita Entonces vean Voy a estarme aplicando Aquí Más que nada Yo aplico siempre Aquí el primer Lo concentro Bastante bien Y también Otra disculpa chicas Por estas uñas Horrorosas Pero Ya ustedes saben Que están en temporada Descanso las uñas ¿No? Entonces también Aplico el primer Por aquí Me doy unos leves Masajitos Ahí está Mi segundo paso Será aplicarme La base Y la del momento Es esta De Lour Chicas Es el número 05 Es una base Ligera Pero Con Una cobertura De 80% Y es lo que A mí Me gusta Desde ahora Ya vamos a estar Utilizando Esta esponjita ¿Ok? De lágrima Pero que tiene Este corte Que me gustaría Muchísimo Probarla Con la base Ya que en otras Marcas He probado Este tipo De esponja Y me ha gustado Muchísimo Les tengo que decir Que me gusta Chicas ¿Ok? La sensación De la esponja Me gusta Es bastante Porosita No es como Esas esponjas Realmente Duras Chicas Y hasta este punto Me va gustando Sin embargo Aquí tengo agua Porque ustedes saben A mí me encanta Mojar Muchísimo La esponja Que tenga Que tenga Esa textura Más Suave Aún Y que De esa manera Me ayude Con la difuminación ¿Ok? A medida que yo Lo voy mojando Esto obviamente ¿Ok? No es porque sea De Bisú Esto se va Acabo de ensuciar Todo Esto se va A ir agrandando Más o menos Así Con una toallita Trato de sacarle Todo el agua Chicas Dejándolo Simplemente Húmedo Vean chicas No les miento Estos poritos Que tiene Esta esponja Es lo que A mí Me gusta Entonces ya Voy a estar Aplicando Mi base Ustedes en este momento Me dirán Jamel Pero no siempre Te haces los ojos Y luego Tomas la base Es muy cierto Chicas Pero hoy Voy a estar haciendo Un maquillaje Muy neutro Bastante simple En lo que ojos Se trata Entonces No tengo por qué Tener miedo A aplicarme La base Antes ¿No? Vean Lo aplico Así como En pequeñas Cantidades Nada que engota Solamente Le hago Como unas Tocaditas Por aquí Aplico En casi Toda mi cara Chicas Con excepción A las ojeras Saben que no me gusta Aplicar Doble producto Porque ya Vamos a aplicar Ahí lo que es El corrector Entonces Manos a la obra Voy a comenzar A difuminar Todo esto Debo Comenzarles A contar Para las que no sepan Pues que Bisú Chicas Es una marca Mexicana La cual Le tengo muchísimo cariño Porque es una de las primeras Marcas Que O sea Pusieron un granito Aquí De arena En el canal Una de las primeras Marcas Que me mandó Sus productos Para poderlos Compartir Con ustedes Y la verdad Hasta el momento Vivo muy Muy contenta Con esta marca Y lo que se basa De mi experiencia Les tengo que confesar Que me ha gustado La mayoría De sus productos Como son Sus paletas Los contornos Los rubores Sus tintamate Ni que se digan Porque hasta el momento Yo los utilizo Si he tenido Por ahí Chicas Si he tenido Un producto Que no me ha gustado Mucho Que son sus Lápices Para ceja Y por otra parte También Me ha encantado Lo que son Sus polvos Translucidos De preferencia El primero Que lanzó Que fue El que no tenía Nada de color Los otros Me gustaría Chicas Siempre y cuando Pues no sean Tan pigmentados A mí Personalmente No me han funcionado No por la pigmentación Ni por la duración Sino porque No son Como de mi color Pero siento Que es un Buen Buen Producto Entonces En conclusión Chicas Ustedes saben Que yo les digo Siempre Mis opiniones Así la marca Me envíe O no Sus productos Y así yo también Los compre Siempre tengo Pues una opinión Muy muy clara Con ustedes Y trato de ser Lo más justa Posible Entonces vean Ya me estoy aplicando Toda la base Como ustedes pueden ver Y ha sido Bastante sencillo Chicas Muy sencillo La verdad que Este producto Me va encantando Hasta ahorita Les tengo que confesar Porque es demasiado suave Me encanta mucho Que tenga Este tipo de corte Que lo he encontrado También en otras Esponjitas Porque Como que te ayuda A entrar A algunos espacios Y hacer mucho más fácil El trabajo ¿No? Entonces ya tengo Lo que es Mi Base ¿Ok? Vamos a ir ahora Con el corrector Ustedes saben que Ahora ya le hago así Chicas Porque la vez pasada Hice así Y fue todo A mi ojo Ustedes saben que Utilizo muchísimo Los correctores Que son los de Huda Beauty Que ustedes saben Que tiene Muchísima Cobertura Entonces vean Me la voy a aplicar Por aquí En toda esta parte Donde no apliqué La base Y la voy a estar Difuminando Con este Mismo Aplicador Tomo también Lo que es Aquí Parte Del lateral De mi nariz Ok mis muchachas Vean Y voy a hacer Lo mismo De este lado Ok Ya que tenemos El corrector Me voy a ir Con esta esponja Que también Ya la humedecí No saben chicas Estoy adorando La sensación De que es Tan suavecita Que ni siquiera Hago mucha presión Para que se vuelva Así chiquitita Vean Entonces Voy a ir A difuminar Todo mi corrector Que Este es como Una Que me parece Bastante Que me parece Necesaria Esta que tiene La formita De lágrima Para que la punta Puede entrar A lugares tan Escondidos Como es Esta parte Cerca Al lagrimal Y Esta parte Del párpado Inferior ¿No? Ahí está Le damos Movimientos No movimientos No Le damos Toquecitos Vean Y lo difuminamos De esta manera ¿No? Abarcando Una parte Como les dije Del lateral De la nariz Y difuminándolo Como triángulo Invertido O sea Así ¿Ok? Bien mis chicas Todo esto Lo voy a llevar Como hacia la 100 De esta parte Aquí En puntita Difumino Muy bien Esta parte De aquí Ok Y me voy Ahora A este lado Ok chicas Seguimos con el corrector Y ahora Lo vamos a aplicar Aquí En el centro De la nariz Vean Saben que Me está gustando mucho Que lo suavecita Que es en realidad Ok Voy a poner un poquito Aquí En la parte De mi mentón Esto no siempre Lo suelo hacer También aquí un poco En el centro De la frente No siempre lo hago Chicas Porque no siempre Trato de hacerme Un maquillaje Con una cobertura Para que me dure Como para una fiesta Pero en esta ocasión Pues Yo quiero hacerlo Probar estas esponjas En realidad Ok Vean Le aplico Un poco En mi mentón Chicas Llevo un poco Por aquí De esta manera Hace que el rostro Se pueda ver Un poco más Larguito Y ahora Paso a aplicar O mejor dicho A difuminar ¿Qué me pasa? Gemini Todavía ha sido con fiebre Lo paso a difuminar Aquí En el centro De la frente Todavía no he aplicado Lo que es el polvo Translúcido Porque quiero aplicar Un corrector Oscuro En esta oportunidad Ven chicas No estoy haciendo lo mismo Que en otros tutoriales Ahora Como yo siempre Soy un poco Tontita Chicas Aplicando este corrector Ok Voy a Poner un poquito De corrector Aquí Y con un pincelito Pues ahora sí Que me lo voy a estar Aplicando Voy a ponerlo aquí En las partes Laterales Es un color No tan oscuro Como ustedes han podido ver Y ahora voy a estar pasando A difuminarlo Con esta esponja No quiero enmarcar Un poco ahorita aquí Porque esto se va a secar un poco Suele secarse un poquito Entonces lo que voy a hacer Es difuminar Vean que estoy difuminando Con la puntita Y siempre Con dirección Hacia la raíz De los cabellitos Bebés ¿No? Del inicio Del cabello Ahí está Un poquito más Yo creo que sí Un poquito más Difuminamos Muy bien Por aquí también En el centro Ok chicas Y hacia afuera Como les dije ¿No? Ahora Siempre Es muy necesario Chicas Difuminar perfectamente El corrector Yo sé que no existe La perfección Lo sabemos Pero hay que tratarlo De hacer bonito Y con paciencia Ven que aquí está Un poco más enmarcado Entonces le falta Un poco más De corrector Por aquí Para que se vea Más lindo Todo esto Y nuevamente Con la esponja Húmeda Si queda un poco Marcadito Como aquí No sé si ustedes Lo podrán ver Saben lo que hacemos Es regresar Con este Que aplicamos El corrector blanco Y difuminamos Un poquito Vean Entonces Ahí ya lo vamos Arreglando Es por eso que les digo Que no estoy aplicando Hasta el momento Lo que es El polvo translúcido Porque hay que retocar Siempre Los dos correctores Me voy a ir ahora Chicas A aplicar En esta parte De aquí Ok De los laterales Nuevamente voy a tomar Mi corrector Ok Y comenzaré A enmarcar Toda esta parte De aquí Ok Vean No voy a aplicar Aquí Porque esto Me va a demorar Un poquito En cuanto Yo lo esté difuminando Y no quiero que seque Y se quede marcado Ya aprendí Chicas Yo también He hecho mis fregadas Cuando me he estado Maquillando Así que Por eso que les digo Paso a paso Ok Bonito Y todavía Esto es una capa Todavía falta Nuestro contorno Entonces Vean Nuevamente voy a ir Con la esponjita Y con la puntita Voy a tratar De difuminar Mayor concentración De producto Aquí Y ya vamos Disminuyendo Un poquito En esta parte Ok La cosa es que Tiene que quedar Como Enmarcado Por aquí Chicas Pero bien Difuminado De la parte De arriba Vean Ahora Si tenemos Exceso De producto Vámonos Con la pompita De la esponja Y le damos Así Estos Retoquitos Ok Vean Que diferente Se ve Vamos por este lado Y otra vez Vamos a Difuminar Ahí está Es un poco tedioso Por eso yo no lo hago Muy seguido Chicas Estar aplicando Correctores La verdad La verdad que Si a ti te gusta Como Tomarte tu tiempo Tiempo Para maquillarte Bien A mi no tanto Me gusta Como Saben Hacer estos pasos Bien rápidos Entonces Lo primero que hago Es aplicarme Lo que son Contornos Ya en polvo Pero les tengo que decir Que esto Si tiene bastante duración Ok Pero se trata De utilizar las esponjitas Y le vamos a dar Mucho uso Vean Vámonos por esta parte De aquí Como para tener conexión Con esta de acá Ahora Nos vamos a ir Con la querida Papadita Y vamos a marcar Aquí chicas Todo Esta El huesito De la mandíbula Y con la esponja Vamos a difuminar Todo esto Desde el borde Si es mucho Ya les dije Toman la pompita Y lo difumina Ahora Vamos a ir A la parte De la nariz Y en esta parte No hay que exagerar Mucho chicas Ok Solo Un poquito Nada más Y difumino Otra vez Con esta parte Que está limpia Porque como les dije Aquí sí hay que tener Bastante cuidado Cuando apliquemos Correctores En crema Y un poquito Por aquí Ahora Voy a aplicar Un poco aquí Parece un oso Y luego Difumino Otra vez La puntita De mi nariz Ahí está Más respingado En cuestión De minutos Bueno De segundos Voy a estar retocando Chicas El corrector Ustedes saben Que cuando no aplicamos Polvos translúcidos Siempre se nos hace Un plieguecito ¿No? Ok Así que Vamos a aplicarlo Disculpen todavía En la cara De enfermita Que tengo Y ahora Y ahora Vamos a irnos Al polvo Translúcido Vamos a estar Utilizando Esta esponja La rosadita Que también está Húmeda Chicas Ok Y con esta Vamos a aplicar El polvo Ok Hacemos esa cara Para que se estire Todo Chicas Mentira No es necesario Ok Aplicamos El polvo Translúcido Me gusta siempre Aplicarlo En una buena Cantidad Chicas No exagerando Pero en una buena Cantidad Ok Ahora Vamos a pasar Aquí también Siguiendo Como les dije Los primeros pasos Siempre Desde la parte Lateral De la nariz Hacia la sien Voy a aplicar Polvo Aquí En todas Las partes Donde Utilice El corrector Aquí también No quiero estropear Mi ceja Ahora Esta parte Es un poco Complicada Siempre para aplicar Con la esponjita Que tiene puntito Por eso que me gusta Siempre que tenga Un corte Chicas Porque vean De esta manera Podemos Aplicar El polvito Así Y no estropear La ceja Que ya nos hicimos Que nos costó Hacer Muchachas Así que vean Muy sencillo Súper Súper fácil Ya vamos bien Voy a aplicar Un poco De polvo Aquí también Recuerden Que solamente Me lo voy a pasar Retirar No voy a hacer Baking A estilo La Kardashian Y un poquito Aquí Ahí están Muchachas Vean Creo que esto Está muy abajo Me olvidaba Chicas Sé que tienen Mucha razón No apliqué En medio De la nariz Disculpas Ustedes son Lo máximo Chicas Yo sé Lo que están Pensando Está loca No se aplicó En medio Voy a ir rápidamente Con mi brochito Ustedes saben Que no me gusta Mucho hacer Lo que es Baking Chicas Así que Si ustedes quieren Se los dejan Ahí Siguen con los ojitos Y de ahí Se quitan su polvo En mi caso No me gusta Mucho Ok Entonces Paso a retirar Todo el exceso De lo que es El polpillo Ok Todo esta parte De aquí Sin tocar Esto Ok Que todavía está Con el corrector Ahí medio Fresco Ok Chicas Ahora Voy a estar Utilizando Esta paleta Que como les dije Al principio Del video Me encantan Muchísimo Los contornos De Bisú Entonces Voy a estar Usando Este tono De aquí Para matificar E intensificar Chicas Mi contorno En crema Ok Así que vean Voy a aplicármelo Por aquí Con movimientos Circulares Uh Esto está quedando Bastante Bastante bonito Un poco por aquí También Chicas Vean Y ahora sí Vamos a hacer esto Ok Vamos a poner Un poco aquí En los laterales De la frente Como hicimos Con el corrector Pero También Vamos a ir Contorneando Toda esta parte Mis cabellitos Bebés Para que se pueda Ver bonito Ok Como si fuera Un trext Ya les dije Muchas veces Esto se tiene que ver Así Lindo Y la papadita También Se ve bonito ¿Verdad chicas? Yo siempre les he dicho Chicas Que a mí Bisú me encanta En la mayoría De sus productos Otra razón Por la que me gusta Muchísimo Es que es un producto Bastante económico Y por más que no tenga Como Saben La presentación Wow O sea Hay que ser muy sincera Chicas Es una presentación Bastante simplecita Y bonita Pero o sea Los productos Ni que se digan Son de muy bonita calidad Me gustan Un montón Y se los digo yo Pues personalmente ¿No? O sea En mi opinión Muy personal ¿No? Porque No Quiero decir Que yo Se los digo personal Porque Olvídalo Me gusta mucho Este tono Naranjita Por cierto Esta es la paleta Número 3 Que trae Este tono Duraznito Me gusta Chicas Me gusta mucho Para la tonalidad De mi piel Así Latina Ustedes saben Que tiene tumbado O sea Como nosotras Ok Voy a ponerlo aquí En mis mejillitas Y lo voy a Eh A difuminar ¿No? Y ahí está Chicas Ahí ya Más o menos Tenemos nuestro Contorno Que nos puede durar 24 horas Entonces muñecotas Ya tenemos Nuestro contorno Se ve bastante Bastante lindo A mi me gusta Chicas Espero que a ustedes También les guste No utilicé las esponjitas Porque lo quiero Utilizar Para aplicar El primer Ok Normalmente Chicas Ya hubiera aprovechado Y me hubiera puesto Corrector A la hora de aplicar Aquí Hubiera puesto Corrector En la parte de arriba Pero Pero como les dije Quiero estar probando Este primer Que a pesar de que No lo haya experimentado Yo siempre digo A mi no me gusta Chicas Los primer Pero en fin Este Este es uno Que Creo que ya Lo han sacado antes Si es que yo No me equivoco Chicas Hace muchísimos años Yo tenía un primer Pero venía como En una presentación Bastante parecida A lo que son Los tintamate No sé Yo Estoy segura Que ya lo había visto Antes O si no Es de Elf Bueno no recuerdo Chicas Díganme ustedes En sus comentarios Si no estoy loca Y estoy pensando Tonterías Pero ya He visto Este color De primer Antes Entonces Vean Independientemente De la marca Nunca Me ha gustado Chicas Este primer Porque son Muy grasosos Porque No sé No se me hacen Para mí Tiene que ser Un corrector De hecho Así que Solo voy a estar Aplicando Un poco Por aquí Como estaría Haciendo Mi corrector Tal vez me equivoque Y esté pensando Mal Pero Bueno no me gusta Que se está viendo Un poquito Parro chudito Por aquí No le tengo fe Chicas Se los juro Bueno Solamente lo voy a hacer En un solo ojo Por si Lo he hecho perder Ya me Lo saco Pero bien Voy a estar tomando Esta paleta Nude De la marca De Huda Beauty Y voy a estar Aplicando Este tono De aquí Como transición Pero no equivocarme Chicas No sé Es que no quiero ser cruel De verdad Se los juro No quiero ser cruel Chicas Cuando un producto Es caro Y es criticado Ustedes lo toman De la mejor manera Pero cuando un producto Es económico Y es criticado Bien difícil Chicas Que la mayoría De personas Lo pueda aceptar Pero Bueno Eso no va a dejar Que yo no les diga Lo que realmente pienso Se me hace bastante No complicado Pero no siento Pero no siento Que la sombra Pigmenta Como yo desearía Déjenme ver esto Más de cerca Y aquí como que Está medio Parchudito No lo sé ¿Saben qué? Vamos a hacer esto Voy a sacarme esto Y voy a estar Aplicando Un poco más De primer O sea Una mayor cantidad ¿Ok? De verdad Voy a hacer lo posible Porque esto pueda funcionar Ya me quité Lo que tenía aquí Chicas Me gusta mucho Como se ve La preparación del rostro Voy a poner Más primer ¿Ok? De repente Apliqué menos Y pues No se difuminó bien ¿No? Voy a ser considerada Solo que lo siento Bastante graso Chicas De verdad Vamos a intentar Vamos a intentar Sé que Bisú Ha tenido que sacar Un producto Porque funciona Por lo menos Algo de lo que Dijeron ¿No? Otra vez con la esponja Voy a Difuminar Y sacar El exceso Que no sé Si sigo difuminando Chicas O mejor lo hago Con el dedo Sí Pienso que sí Lo hago mejor Con el dedo Aprovechando Que ahorita No tengo uñas Que sí Lo siento Bastante Bastante Pero Es como si Me estaría poniendo Una cremita Y eso no me gusta Esa sensación No me gusta Y como quiera Que la difumine Se me hace Ay Se me hace un poco Es parche Chicas Ay No sé por qué Se me hace así Vean ¿Vieron? Ay no chicas De verdad que no 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 Esto no está funcionando Se está secando Si se seca Es como grasosito Pero se llega a secar Es que no quiero que Me quede la sombra Mal hecha Sufrimos Tanto Bueno no sufrimos Pero aplicamos bastante Lo que es Uff No chicas Quiero ser muy honesta Con ustedes No me gusta la fórmula Se siente muy grasoso Pero cuando quieres difuminar Ok Se va craquelando Se va secando Y lo que De repente difuminas Y vuelves a pasar el dedito Se va poniendo Medio feo Chicas Miren Aquí Ok Vean esto Miren Ya no puedo difuminar más Por más que le pase El dedo Y esto se queda Parchudo ¿Vieron? Y eso es lo que no deseo Porque si me voy Otra vez con la sombra Chicas Para serles de verdad Muy muy franca Si difumino esto Esto va a quedar Completamente parchudo Y no queremos No queremos tener Una buena preparación De rostro Y un parche En los ojos Así que Lamento mucho decir Chicas esto Pero No me gustó El primer Para nada Y No me gustan los primer En los ojos Independientemente De Bisú Hasta Vamos a irnos A Urban Decay No me gustan los primer Siento que El producto más adecuado Para aplicar sombras Son correctores Vean que se hizo duro Las cejas se hizo duro Chicas Un producto De ojos Que sea bueno Y que te sirva Para sombra Y que te sirva Como base de sombras Es un corrector Que no sea Tan seco Ni tampoco Tan oleoso Que tenga Sus derivados Por ahí Como es el de Tark Como es el de Huda Beauty Esos correctores Son buenísimos Chicas Yo he trabajado Aquí con ustedes O sea Hasta con este Corrector Chicas Que al parecer Es uno de los mejores De MAC Sin embargo Lo siento Muy grasoso Entonces No es la marca Quiero que sepan No es la marca Sino es La fórmula De la marca Siempre Como persona Que me gusta El maquillaje Sigo Maquilladores Profesionales En su mayoría Chicas Maquilladores Brasileros Me encanta Muchísimo La técnica De maquillaje Ese punto Artístico Que siempre Le dan A cada look Y Siendo muy Muy honesta En su mayoría Utilizan Corrector Entonces Siento que Hasta si Tu hubieras Aplicado Una base Como Corrector Como Primer Hubiera Funcionado Mucho Más Que Ese Corrector Ok Lo siento Mucho Bisú Pero Tengo que ser Muy honesta De verdad Estaba Demasiado Demasiado Contenta Con las Esponjas Pero Ya me Mató Esta reseña Ay Acá Acá No se Difumina bien Ok Chicas Es así Como te debe De quedar El corrector Completamente Uniforme Sin Craqueleo Sin parche Ok Para que las sombras Se apliquen Bonitas Regresemos Entonces A la parte De la sombra Y decía yo Que íbamos a estar Aplicando Un color Chicas Bastante lindo Por aquí Creo que cambié De color Me olvidé O no Piénsense Si chicas Me estaba confundiendo De color Era de esta paleta Entonces Vean Vamos a aplicarlo De esta manera Ok Encima Y vamos a comenzar A difuminar Todo esto Miren que fácil Se hace difuminar Es muy sencillo Mientras apliques La cantidad suficiente Ok Ahí vamos difuminando Ya El primer color Chicas Ok Como les dije Es un maquillaje Bastante Bastante sencillo Nos enfocamos más En lo que es La preparación De rostro Ahora Vamos a tomar Un segundo color Que será Este de aquí Este marroncito Y lo voy a estar aplicando Con una brochita Plana Chicas Esta es De mi sec De Sigma Así que todavía Está disponible Chicas Vayan a la página De Sigma Y ahí lo pueden Encontrar Todavía Ok Como les dije Es un color Más intenso Pero lo vamos a ir Entremezclando O sea Difuminando Hacia arriba Para que se pueda Entremezclar Con ese otro Primer tono Más o menos Así Ok chicas Ahora voy a estar Aplicando un poquito Aquí Ok En nuestro Párpado Inferior Sacudiendo bien La brochita Para que Pues no se nos No tengamos Residuos Residuos Ok Poco a poquito Y conectamos Con la parte De aquí Todo esto Es un Ahumadito Chicas Ok chicas Aquí también Conectamos Ya casi Casi acabamos Falta algunos pasitos Nada más Voy a estar Delineando Un poquito Mis ojitos Hoy se me provoca Un poquito Así que voy a hacer Un delineado Chicas No tan grueso Tampoco Tan Arqueado Ok Más o menos Así Ok Y lo voy a estar Rellenando Ya cuando hice La forma Relleno Y disculpen muchachas Si me pongo el espejo Aquí Creo que no ve muy bien Lo que pasa es que Estoy como A medio metro Y un poquito más De lo que es El espejo Que utilizo aquí Entonces No logro ver bien Ok Algo sutil Nada más Chicas Para poder Aplicar Nuestras pestañas Postizas Ok Ay me estoy manchando De delineador Ahora chicas Voy a estar Utilizando Estas pestañitas Postizas Que me encantan Muchísimo Se llaman Nena De De la De la marca Cocoro Lashes Ok Son bien bonitas Chicas Como ustedes Pueden ver Son bien Tupiditas Algo dramaticonas No tanto Pero me gusta mucho Que en la parte Del final O sea Lleva más pelitos Me está comenzando A dar la alergia Chicas Se ve bien bonita Como la cámara Está un poquito Hacia arriba Cada vez que yo Las veo O sea La pestaña Se sube hasta por acá Chicas Pero O sea Normalmente Sería así Ahorita estoy mirando De frente Ahorita las estoy mirando Hacia arriba No Vean Ok Se ve bonita Voy a aplicar la otra Ya apliqué Las dos pestañas postizas Se ven bien bonitas Voy a estar utilizando Ahora Lo que es Máscara de pestaña Para las inferiores Y vamos a hacer Que nuestras pestañas Se vean Y que crezcan Muchísimo Ok Chicas Ya con los ojos Pues ya está Casi Completos Vamos a pasar A las dos Partes Últimas Para acabar Nuestro look Voy a estar utilizando Un fijador de maquillaje Este es El de Milani Huele delicioso Chicas Primera vez que lo pruebo Ustedes saben Que esto es para Que se pueda Fijar Todo lo que es Polvos En nuestra cara ¿No? Para que se vea Más selladito Y de esa manera Se puede ver Mucho más natural El acabado del maquillaje Me voy a ir con esta paleta Ok De BH Ok Voy a estar utilizando Este doradito Como iluminador Y voy a estar Usándolo Chicas Con este pincelito Que me gusta Siempre utilizarlo Ya sea con pinceles Abanico O con estos De aquí Lo que hago Es darle Un puntito Vean Y me voy Como hacia arriba De poco a poco Esto está bien potente Voy a ponerle Un poco Aquí En la parte De mi mentón Con un pincel Bien finito Pequeñito Voy a ir a darle Un poquito De iluminación A la puntita De la nariz Y aquí Al huesito Del tabique Con este Pincelito Chicas Ok Voy a ir A darle Iluminación Aquí En la parte Baja Del arco De la ceja En esa parte Gordita Que tenemos Ahí Ok Se está viendo Bien bonito También Chicas Voy a darle Aquí Porque no hicimos Tanta cosa En el ojo Queríamos que se vea Esto bastante Sofisticado Así que Un punto de luz Con iluminador En esta zona Queda bellísimo Bueno chicas Por último Delineé mis labios Con un lápiz Oscurito Ya que voy a estar Aplicando Un labial Más clarito Y este Es de la marca Huda Beauty Se llama Stay Ok Vean que bonito Es Así que Es un labial De barrita No es un labial Líquido mate Bueno mis muñecas Es así como finaliza Ya nuestro maquillaje De alta cobertura Como ustedes Están viendo Chicas No hicimos mucha cosa En los ojos Más que un maquillaje Sofisticado Chicas Ya que quería Más que nada Probar las esponjas Y el primer En conclusión Les tengo que decir Mi opinión Como siempre Para que después Ustedes me digan La suya En sus comentarios Las esponjas Yo les doy Un 100 Chicas Son unas esponjas Buenísimas Me han visto Utilizar las cuatro Esponjas Y me ha gustado No son de aquellas Duras Que por más Que las mojes Se te hace como Feo A la hora de aplicártela Son bastante Porositas Se hincha Un montón En el agua Chicas Y eso permite Que sea aún más Suave En la aplicación Me encanta De verdad Bisú Muchas felicitaciones Sin embargo Con respecto A lo que es El primer Estoy bastante Desilusionada Pensé que iba a ser Tal vez una fórmula Mejor En mi experiencia Chicas Durante todos estos años Aquí en pantalla Siento que Utilizar primer No es la mejor Opción Para un buen Maquillaje Para tener Unos ojos Relucientes Con esa Pigmentación Deseada De la sombra Por más que la paleta Pigmente bien Y tampoco La mejor duración Entonces Continúo diciendo Hasta el final Que para mí Los correctores Son los mejores Del mundo Para hacerse Un maquillaje No sé Qué tanto Les funciona A ustedes No sé Si lo vayan A comprar Si ya lo tengan Si ya lo probaron Chicas Déjenme saber También en sus comentarios Independientemente De hacer maquillajes Muy dramáticos Con mucha técnica Siento que Aún así Ese primer No es indicado Para una persona Que está comenzando O sea Por más que utilices Un maquillaje Para salir a comprar El pan Ok No me gustó No me gustó Y No me gustó Las esponjas Les doy un 100 Me encantaron Creo que fue El protagonista De este maquillaje Pero el primer No Chicas Así que Esa es mi opinión Espero que ustedes La puedan respetar Chicas Díganme su opinión También Porque si hago Videos para ustedes Lógicamente También Ustedes tienen El derecho De comentar Todo lo que Ustedes quieran Obviamente Con mucho respeto Como yo Lo estoy haciendo Ahora Entonces Ya mis chicas Disfruten De este tutorial La verdad Está bastante Bastante lindo No está Difícil De poderlo hacer Esta cobertura Es como para utilizarlo Para una fiesta Para salir a un evento Súper especial Yo normalmente No lo hago Pero Como les repito Quería probar Las esponjitas Así que Bueno mis chicas Si les gustó este video No olviden Darme su bellita de amor No olviden por favor Comentar en la parte de abajo Todo lo que ustedes quieran Compartir este video Con tu amiga Tu prima Tu hermana Tu sobrina Tu mamá No lo sé A quien le guste El maquillaje Y pues también No olviden de Suscribirse al canal Por aquí va a estar apareciendo Una bolita Para que te suscribas Con el canal Dale click Y mis dos últimos videos Si de repente Te lo perdiste Ahora sí Conmigo será Hasta la próxima coqueta Bye bye